Bueno, por el proyecto que os traigo a continuación, sigo con los motores Bruce Lee sacados de disco duro, aquí tengo un disco duro, y de aquí es donde saco el motor Bruce Lee, que es un motor sin escobilla. Este motor va a estar aquí dentro, que es el que mueve lo que es el disco duro a las distintas velocidades que gobierna la misma placa electrónica. Muchos me habéis preguntado cómo se accede a estos tornillos, pues con esta llave, es una llave Tor, tenéis que buscarla un juego de este tipo de llaves, que es la única que te permite acceder a este tipo de tornillos. Esto, lo suyo, que tengáis un juego para poder quitar los tornillos. Son tornillos especiales, por eso hace falta unas llaves especiales. Bueno, una vez que ya tenemos el disco duro abierto, hemos llegado aquí, a lo que es el disco duro. En esta ocasión, como veis, tiene tres terminales, que es con lo que alimentamos normalmente un motor Bruce Lee. Pero, algunos me habéis preguntado que se había encontrado discos duros con cuatro terminales, como tiene aquí. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cómo sé yo cuál de ellos son los que tengo que coger? Pues si se fijáis bien, en este terminal, que no tengo nada, se ven los demás cables enlazados y soldados aquí. Entonces, este no lo utilizamos y vamos a utilizar estos tres. ¿Por qué? Si se fijáis, un motor dule son tres bobinas enlazadas en un mismo punto. Uno, dos y tres. Y en este, que tiene cuatro, lo que han hecho, que esta la han puesto aquí. Por eso, pero se ve la unión de estos tres hilos, se ven que están aquí soldados. Entonces, lo que vamos a coger son estos tres, que es lo que tengo aquí. ¿Qué voy a hacer con este motor? Bueno, como veis aquí, tengo aquí esta aspa. Esto es de un secador de pelo. Y las quiero, pues, las pegaré ahí. Es complicado, porque los tornillos, al ser de una métrica bastante rara, americana, es complicado. Pero bueno, voy a intentar pegarlo para hacer así una turbina. Como veis, los tres cables soldados que he soldado, los he llevado aquí a leds o variador, que tengo aquí. Bueno, los he cogido con tornillos, con palillos, en fin. La cuestión es que esté cogido a leds, que es el que le manda la potencia al motor blue light. Y como veis aquí, lo tengo alimentado todo. La placa Arduino, por un lado, con el cable USB, y el motor lo voy a alimentar, como veis aquí, a 12 voltios, una fuente de alimentación. Ya le está mandando a Arduino la señal aquí y el es. Solo está cogido señal y negativo. Es lo único que necesitáis un Arduino para hacer funcionar el motor blue cell, sacado de un disco duro. Y como veis, veréis como ya va a empezar a funcionar. Dentro de un momento empezará a girar. Según la frecuencia que le mande el Arduino, ya lo tenéis. Cada vez con más velocidad, se escuche como cambia el sonido. Y... Como veis, ahora el Arduino le está mandando la señal para que pare. Para, veis como para, ahora mismo está parado, y en el scale de Arduino le vuelve a mandar que arranque. Bueno, quería aclarar un par de cosas en este vídeo. Primero, como quitar los tornillos del disco duro. Y segundo, porque algunos discos duros vienen con cuatro terminales. Bueno, pues si os gusta este vídeo, dadle al like. Y si no estáis suscritos a mi canal, queréis ver cosas como esta, pues suscribirse a mi canal. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!